Munición para Ucrania, así se llama la iniciativa organizada por un grupo de ciudadanos eslovacos que tiene el objetivo de recaudar fondos, ¿para qué? Para comprar armas y suministrar de esta manera a Ucrania. Vamos a escuchar ahora a una de las organizadoras, que de hecho también es concejal de Bratislava, estamos hablando de Lucía Stalova, que decía esto. Los ciudadanos son irónicos con el objetivo de la colección y dicen que no es nada, casi nada. Son nuestro gobierno oficial, así que respetamos a ellos, pero somos democracias, así que es nuestro objetivo, cómo reaccionar a esto. Cuando el gobierno no está dispuesto a ayudar, las personas que vivan en Slotovacía quieren ayudar. Vamos a compartir más información para conocer un poco más de qué se trata este proyecto, este programa que, como decía, fue impulsado por un grupo de ciudadanos eslovacos. Aquí preparamos una placa para comprender un poco más de qué se trata, ¿no? Con detalles puntuales. Hasta el momento recaudaron, como ustedes están leyendo en pantalla, más de 4 millones de euros. Fedor Blaskak es el director de la ONG, Open Society Foundation, que impulsó esta iniciativa, junto con la concejal que allí la escuchamos, la concejal de Bratislava, allí en Eslovaquia. En un mes recibieron 67 mil donaciones. Y lo cierto es que es un grupo opositor al gobierno eslovaco, que comenzó con este programa, porque, claro, el año pasado, a fines del año pasado, ustedes recordarán, en octubre llegó al poder Robert Zico, que es el primer ministro de ese país. Y en plena campaña electoral, él ya había anunciado que iba a cortar el suministro de armamento a Ucrania. Luego lo anunció y finalmente lo confirmó el ministro de Asuntos Exteriores en el mes de marzo, marzo de este año, el ministro de Asuntos Exteriores eslovaco. Y por ese motivo es que munición para Ucrania se creó que, como decía, es un grupo opositor al gobierno de ese país.